En Oaxaca, la onda de calor sigue afectando algunas zonas del oriente del Istmo de Tehuantepec, bajo Papaloapan y en algunos sectores de la Cañada, Sierra Sur, Costa y Mixteca. Según el boletín que emite el Servicio Meteorológico Nacional prevén horas de bochorno por la tarde en estas mismas regiones y en el resto del territorio oaxaqueño los valores térmicos estarán en la escala de caluroso a muy caluroso. Por otro lado, los intervalos de chubascos pudieran estar presentes en zonas montañosas de la Sierra Norte, Sierra Sur y Zona Mige, mientras que los vientos soplaran en forma débil de dirección sur y sureste. La tormenta tropical, Alberto, primera de la temporada, se desplazará sobre el Golfo de México con dirección hacia la costa sureste de Estados Unidos. Por su presente desplazamiento no afecta al Oaxaca, pero se mantiene en vigilancia. Según la Comisión Nacional del Agua, en las últimas horas la sensación térmica se ha extendido por la mayor parte del territorio de Oaxaca y continuará así durante todo el fin de semana. Durante las últimas 24 horas las temperaturas más elevadas fueron nuevamente. En lo que es la región de Istmo de Tehuantepec, en donde se alcanzaron los 42 grados centígrados, en la región de la Cuenca, de la Cañada, puntualmente en Cuicatlán, se alcanzaron 39 grados centígrados, dijo Julio Farfán, meteorólogo de Conagua. Las autoridades mantienen activa la alerta por la ola de calor, por las complicaciones que puede ocasionar a la salud de los oaxaqueños. Recomendaron a la población mantenerse hidratados y evitar las exposiciones prolongadas a los rayos del sol. También, extremar cuidados con niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, tremendo, no se aguanta por eso andamos aquí en el fresco porque mucho calor, tremendo el calor, asegura Carmen Gijón Ortiz. Habitante, bueno, últimamente han sido muy elevadas y bueno lo que es ayer y hoy mencionaron que iba a haber un aumento en la temperatura, destaja Hernán Toledo. Habitante, pues sale uno a la sombra, a donde hay árboles de repente ahí se protege uno. En casa abrir las ventanas, sí, o poner, o tener ventilador, sí, según Inocente García, habitante. La Secretaría de Salud Estatal informó que hasta ahora no se reportan cuadros graves de padecimientos ocasionados por la ola de calor. También puedes leer, alertan por fenómeno de pleamar en costas de Oaxaque y con información de corresponsales MAP.